El que no diga conmigo, ¡viva la tierra que produce la caña! ¡Viva la tierra! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva la tierra cubana! ¡Viva la tierra! Gracias a ustedes por estar al tanto de las informaciones y de lo que sucede en el acontecer cultural de nuestra provincia. Vamos a hablar un poco de esas actividades que son variadas porque hay varios eventos que estarán sesionando acá en Cienfuegos. Coméntame un poco qué es lo que se ha preparado desde el Consejo Provincial. Bueno, la Jornada Villanueva de Teatro Cubano, bueno, todos sabemos que es un homenaje que le hacen los artistas escénicos a los sucesos de Villanueva. Y en Cienfuegos hemos diseñado un festejo, es decir, unos festejos que comienzan desde el 9 hasta el 29, donde dentro de la Jornada Villanueva tenemos tres eventos, que es el Ciudad para Contar, que es el Festival de Teatro Playback, que organiza el Teatro de los Elementos, pero también tenemos la gira de agrupaciones importantes del acontecer teatral de nuestro país. Creo que en todos los municipios habrá presencia de los artistas escénicos un poco que para festejar los sucesos del Villanueva o para regalarles, buscando un pretexto de celebración, actividades culturales de calidad hacia familia que tanto lo necesita. Por lo que me estás diciendo, pues hay una amplia variedad y es que también es importante incluir también a todas las edades, ¿verdad? Hay también desde los niños hasta los más adultos. Sí, claro. Nosotros hemos pensado en toda la familia. Nosotros la estrategia de comunicación del Consejo de las Artes Escénicas está un poco cabriendo a ese experto. Nosotros no tenemos un público definido, pues tenemos agrupaciones que son teatro para niños y tenemos agrupaciones que son de teatro dramático. Todas nuestras agrupaciones estarán en función de la Jornada Villanueva. Y también, como los festejos son del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, también se incluye en algún momento el conjunto folclórico de nuestra ciudad para un poco que animar y dinamizar la jornada. Muchísimas gracias, Daimani. Ya usted lo escuchó. Ha sido solo este un adelanto de lo que estará ocurriendo hasta el próximo 29 de enero en Cienfuegos, donde el teatro será protagonista. Usted manténgase informado. Ha sido este un reporte de Alien Armas Enríquez para Notisur.